Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una cuestión de adoración Leamos en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 39 Deuteronomio 32, 39 dice Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo Yo hago morir y yo hago vivir Yo hiero y yo sano Y no hay quien pueda librar de mi mano Un versículo más para dejar claro este concepto de quién es Dios Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 dice así Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos Acabamos de leer por un lado que dice la palabra del Señor que Él dice Yo soy y no hay otro Yo soy y no hay otro Y el segundo versículo nos dice basado en esto que si no hay otro entonces no deben por qué estar Buscando, inclinándose y lo más importante adorando a algo o a alguien que no es Dios El asunto es que hay un conflicto entre el bien y el mal Una guerra abierta Y que nosotros tenemos que decidirnos de qué lado estar En Apocalipsis Que es un libro que muestra muchos detalles de esta guerra Y da un mapa a seguir prácticamente Con todos los símbolos que ahí están Pero hay un capítulo que es bien amplio Es el capítulo 13 de Apocalipsis Este capítulo 13 muestra con símbolos Por ejemplo una bestia que sube del mar Otra bestia que se levanta de la tierra En fin Pero este capítulo muestra Que lamentablemente Lamentablemente La mayoría de seres humanos Elegirán servir A un sistema A un poder A una corriente Elegirán servir A lo que Satanás ha puesto ahí Ha disfrazado para que la humanidad le adore En lugar de adorar al verdadero Dios Por eso es que también Apocalipsis En el capítulo 14 Lo que manda es A que adoremos A que adoremos Al creador A Dios ¿Por qué? Porque la guerra está declarada Es una cuestión nada más De adoración ¿A quién vamos a adorar? ¿A nuestro Dios Creador y Todopoderoso? ¿O a las criaturas? ¿O a los Títeres que Satanás Ha puesto Para que la raza humana Se incline ante ellos Y les adore incluso? Yo sé que si estamos en esta conversación ahora Es porque nos interesa Adorar Aquel que hizo Los cielos y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y como eso es lo que nos interesa Por eso hoy Reafirmamos una vez más Nuestra fe Y nuestra lealtad Al creador Y decimos Yo adoraré Al que se merece adoración Al único A nuestro Dios Que así sea siempre Bendiciones Soy el pastor Ebrolero Y recuerda Hoy es el día De tu salvación